¿Por qué LISTE no toma en cuenta la compensación garantizada al momento de pensionarse? Amigos pensionados, bienvenidos a un nuevo video. Comenzaremos explicando qué es la compensación garantizada. Es un ingreso que aparece como concepto adicional al sueldo tabular, el cual se otorga como un ingreso extra para todos aquellos trabajadores que tienen menores percepciones económicas, estando en activo, así como incentivo al desempeño laboral. Esta compensación aparece en su talón de pago bajo el concepto 03. Ahora, ¿qué sucede con este concepto cuando un trabajador se pensiona? El LISTE realiza el cálculo de su pensión en relación con su sueldo tabular, es decir, con el que aparece con el concepto 01, ya que este es el que realiza aportaciones para poder contar con una pensión a diferencia de la compensación garantizada, que es adicional a su sueldo, siendo tomado por el LISTE como una ayuda, por lo tanto, dicho concepto no da aportaciones para su pensión. Como resultado, al momento de pensionarse, es muy probable que le asignen una pensión menor al sueldo que recibe como personal activo. ¿Se puede hacer algo para aumentar mi pensión? Sí, se puede revisar si la pensión que le fue otorgada fue realizada correctamente, por lo que le recomendamos que se acerque con nosotros, así podremos ayudarle a revisar si su pensión fue correctamente calculada. Recuerde que somos abogados especialistas en pensiones LISTE, IMSS, Capralir y Capropol, y hemos ayudado a más de 5,000 pensionados, además nuestra asesoría es totalmente gratuita. Amigos pensionados, si esta información les fue útil, los invito a que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.